Hola, yo soy Ana Galena y estoy convencida que la vida es mejor y más alegre con flores. En este video te voy a enseñar a hacer este hermoso ramo de novia. Este va a ser el primero de una serie de videos que voy a estar haciendo para enseñarte a hacer todos los arreglos florales que necesitas para una boda. Así es que aprovecha que apenas comenzamos para que me digas qué te gustaría ver en esta serie especial. Vamos a comenzar con nuestro alambre de pollo. Mira, lo vamos a cerrar y con el mismo alambre y las puntitas vas a envolverlo para que no se nos abra. Con mucho cuidado de no picarte. Las orillas las vamos a doblar hacia adentro para que no nos maltrate la flor. Ni a nosotros ni a la novia. Más o menos te va a quedar así como un rectángulo pequeño. Siempre es recomendable tener tu follaje limpio antes de comenzar para que sea más fluido la elaboración de tu arreglo. Voy a comenzar colocando un poco de follaje para empezar. Miren, voy a meter el follaje para que mi armazón quede ahí y ya yo pueda ir deteniendo. Y ahí tenemos, mira, con movimiento, soltura. Y hay a quienes les gusta ir amarrando con tape del de Flora Tape que tiene pegamento por los dos lados. Tipo como con el que se hacen los boutoniers y corsage. Pero a mí no me gusta amarrarlo. A mí me gusta meter, meter, meter. Cuando amarras cada capa de flores ya no puedes tener movilidad. Si quieres que algo quede o más adentro o más afuera. Ya con el armazón de esta manera le voy a comenzar a colocar las mini rosas. En esta ocasión seleccioné tres tonos distintos de mini rosas. Estas beichecitas más claritos, estas durazno y este que es una combinación entre el fuerte y el claro. Voy a ir colocando por colores las rosas entre mis follajes. Para ir cubriendo el alambre voy a ponerle un poco de follaje. Alrededor. Estas flores que se llaman Helleboros son de las favoritas para los ramos de novia. Entonces le voy a meter un toque que luzca. De las mejores cosas de tener el alambre de gallinero como tu soporte. Es que mira lo puedo dejar ahí sin haberlo terminado y no le pasa nada. Lo puedo dejar en la mesa, limpiar estos tallos que me acabo de dar cuenta que no había limpiado y no pasa nada. El ramo ahí queda. Cosa que si no tenemos el soporte no podemos dejarlo sobre la mesa para ir y escoger otras flores. Alguien más no lo tuviera que estar sosteniendo. Le voy a dar más soltura con este encaje de novia o Queen's Lace que le va perfecto a los tonos de este ramo. Le pusimos escabiosa para terminar de darle contraste y por último le voy a poner este follajito que es un como fitosporum italiano. En inglés le llaman Italian Pit. Y con eso voy a cerciorarme que ya no se vea nada del alambre alrededor de mi ramo. Antes de amarrarlo voy a revisar que todas las flores tengan el largo que deseo. Y con este alambre afelpado voy a sujetar mi ramo. Y por último vamos a cortar todos los tallos a un mismo largo. Inmediatamente después de cortar los tallos es bien importante que lo pongas en agua. No es necesario que le pongas el listón hasta que se lo vayas a entregar a la novia. De esta manera no se moja tu listón. Otra cosa, antes de entregarlo seca muy bien los tallos. No queremos que se manche el vestido. Gracias. Gracias. Gracias.